de la Z-101 y vamos a iniciar el programa en el día de hoy con noticias en el ámbito internacional con Don Franklin Díaz y Ray Reyes. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Esta semana, una semana un poco volátil en los mercados, donde el comportamiento tanto del Dow Jones como del Nasdaq fue un poco inestable en los primeros días de la semana con alzas moderadas. Sin embargo, el jueves sale un dato que llama a preocupación y es una alerta para la Reserva Federal y su política económica, que fue que las ventas minoristas al detalle en Estados Unidos cayeron un 1.2% en el mes. Esta es la peor cifra de los últimos 10 años y mando un mensaje de que pudiéramos estar frente a lo que sería el principio de un estancamiento económico o una recesión. Paul Krugman, premio Nobel de Economía, esta semana señaló que Estados Unidos pudiera entrar en recesión a finales del año de este año o principios del año 2020. El reporte de ventas minoristas, excluyendo las ventas de automóviles, es el dato que lleva la estadística de lo que son las ventas al detalle de la mayoría de las empresas en Estados Unidos de lo que tienen que ver con bienes y servicios. Si bien es cierto que esta caída importante en los precios significan alrededor de una disminución de 505.8 billones de dólares en ventas, no menos cierto es que se está dando una sustitución de manera sistémica de lo que son las ventas en grandes tiendas en Estados Unidos a lo que son las compras en internet. Antes de empezar el programa, nosotros conversábamos aquí sobre una noticia que salió también esta semana de Payless, que va a cerrar muchísimas tiendas en Estados Unidos, uniéndose a las grandes cadenas de tiendas que ha logrado cerrar Amazon. Y se dice que Amazon es el culpable porque Amazon es el principal vendedor de productos por internet. Directamente se culpa de lo que son los cierres de estas empresas a Amazon, que ha permitido que haya cerrado Toys R Us, que ya no hay juguetería en Estados Unidos, ha cerrado Sears, perdón, ha cerrado Jimbo Rees y han cerrado una gran cantidad de tiendas porque ya la gente no va a las tiendas, sino que la gente lo que hace es que compra por internet. Mira, en esta semana, bueno, en lo que va de año, el Dow Jones se ha incrementado un 14%, es decir, que esa volatilidad que tú señalas por lo menos ha tenido cierta tendencia y esa tendencia pues ha llevado el precio hacia arriba, el índice promedio Dow Jones 14%, lo cual significa un aumento de las riquezas financieras y ese aumento de las riquezas financieras obviamente que se traduce en un aumento de la capacidad de compra a los agentes económicos. De hecho, por cada 100 dólares de riqueza financiera que se crea, 10 dólares se incrementa el consumo. Por otra parte, hay que señalar que el petróleo, y eso está estrechamente vinculado con la economía dominicana, el petróleo se ha incrementado un 19% en lo que va de año, eso alrededor de 9 dólares. Hay que recordar que por cada dólar que se incrementa el precio del barril de petróleo, pues esto tiene un impacto de deterioro en las cuentas externas de la República Dominicana en 50 millones de dólares en términos anualizados. Es decir, que esos 9 dólares, si se mantuvieran durante un año y se mantiene la misma cantidad demandada, estaríamos hablando de 450 millones de dólares adicionales de factura de petróleo y obviamente, o de combustibles en términos generales, y eso impacta desfavorablemente el país. Lo que sí le conviene a la República Dominicana es que la economía de los Estados Unidos retome lo que sería el crecimiento porque se ha ido desacelerando y lo que le conviene al país es que continúe creciendo el empleo, que de hecho ha seguido creciendo el empleo en los Estados Unidos, y que acelere el ritmo de crecimiento. Si crece la economía y aumenta el empleo, pues esto favorece al país. Recuerden que por cada punto porcentual que crece en los Estados Unidos, la República Dominicana crece en 1.5 puntos porcentuales. Si ellos crecen 3 puntos porcentuales, estaríamos hablando de 4.5% del país, aparte de la influencia que tienen otros factores internos que también pudieran estar afectando positivamente el crecimiento económico y creación de valor agregado en la República Dominicana. Una preguntita para Franklin. Franklin, ¿qué tanto pudo haber impactado el anuncio de la declaratoria de emergencia del presidente Trump en la frontera para conseguir los fondos para la porción del muro que quiere construir con el efecto que pudo haber tenido en los mercados internacionales a finales de esta semana? Sí, mira, lo que está pasando con Donald Trump, yo decía que él quería un muro Ferrari y va a terminar teniendo un muro Volkswagen o un muro cepillo. Porque en realidad muro, pero muro va. La discusión tiene que ver con el monto que quieren asignarle los demócratas a Donald Trump. Si bien es cierto que eso tuvo un efecto en el mercado, yo quería hacer un comentario de algo muy importante en relación a lo que fue la declaración de Paul Krugman de esta semana en relación a lo que tiene que ver con una economía en recesión. Hubo una persona, un experto en tema de mercado financiero que fue Ralph Nelson Elliot, que desarrolló una teoría de comportamiento de lo que son las ondas de Elliot, donde él relaciona el comportamiento de los mercados en base a ondas que normalmente tienen una duración de cuatro a cinco años. Es decir, que los mercados normalmente se comportan alcista o bajista durante un periodo de cinco años, hay periodo de consolidación y ya lo que se espera es un mercado de recesión en los próximos años. Y si analizamos el comportamiento de lo que han sido los principales índices bursátiles, Jaime mencionaba el Dow Jones, que es el índice que agrupa la empresa de mayor capitalización bursátil, pero yo siempre para analizar el mercado utilizo el Standard & Poor's, que te da un universal más alto. Si tú ves todos los índices, los índices están en una fase de consolidación donde no hay, donde hay crecimiento, pero no tan sostenido como venían en los otros años. Entonces lo que se espera es una corrección del mercado. La corrección del mercado no necesariamente tiene que venir acompañada de una recesión económica. Tú puedes tener correciones de mercado sin recesión económica, pero en este caso, en este caso, yo pienso que va a haber un ajuste económico porque tenemos a la economía de Estados Unidos en pleno empleo y eso no se había visto en mucho tiempo. O sea, estamos en niveles de desempleo muy bajos, con inflación relativamente controlada y una reserva federal que todo lo que apunta es a subir tasa de interés. No, este año, pero este año no creo que lo suba más de una vez. No, 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 en el 19, pero en el 20, en el 20 sí. Entonces eso pudiera, eso pudiera de una manera u otra ajustar los indicadores económicos. Y yo pienso, y yo pienso, en el tema político que tú mencionabas de Donald Trump, que el hombre se queda. Mira, con relación... A mí no me gusta, pero parece que se va a quedar. Pero, 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 pero... Pero con relación al S&P, el S&P 500 que mencionaba Franklin, simplemente decir que este año ya lleva una variación positiva de 10.6%. Es decir, que se está recuperando, sí, pero se está recuperando con relación al del año pasado. Y es porque hay, hay muchas expectativas con relación a los flujos efectivos de los negocios. Y cada vez que hay una noticia de que se está acercando un acuerdo con China, pues inmediatamente los mercados tienden a mejorar. Y esa es la idea, que se llegue a ese acuerdo, porque son dos economías demasiado grandes, el costo de no llegar a un acuerdo sería enorme, y por lo tanto habrá una influencia significativa de las empresas y de los negocios en términos generales a que los políticos se pongan de acuerdo. Yo quiero hacer dos precisiones con relación a lo que tú comentabas. Sí, mira, pero déjame, déjame decirle un poquito a Jaime, que Jaime hablaba del S&P, que es muy importante señalar, antes que tú me hagas la pregunta. Mira, el punto más alto del S&P el año pasado, en el 2018, fue en octubre del 2018, donde alcanzó los 2.907 puntos. Su punto más bajo fue 2.389 puntos cuando cayó a final de año, y ahora se encuentra en 2.777 puntos. Es decir, ha crecido, como bien menciona Jaime, un 10%, pero fue porque los últimos meses del año pasado, del año 2018, fueron muy malos. O sea, el mercado cayó mucho, y cayó de una... Entonces, el mercado está recuperando. Entonces, por eso que se habla de un tema de consolidación. Acuérdate que lo que es tu inversión, tu inversión, tú la tienes que ver en el largo plazo. Claro que sí. Y cuando tú te pones en los últimos cinco años, entonces te das cuenta de cómo ha ido aumentando significativamente lo que es ese nivel de inversión. O sea, por ejemplo, hace cinco años tú tenías un Standard & Poor's que era de 1900... Vamos a ver, 1.866. Así. Tú tenías 1.866 hace cinco años, entonces tú tienes ahora 2.775. Es decir, que la caída del año pasado, aun cuando fue significativa, pues ya se ha ido amortiguando en lo que va de este año. Y además, cuando tú lo tomas a largo plazo, entonces te das cuenta de que si tú tomas, por ejemplo, 2.775 y lo divides entre 1.866, te va a dar que en esos cinco años, 48% se ha incrementado. Es decir, que si tú llevaste 100 dólares al mercado hace cinco años y lo colocaste en un índice que replicara esas 500 empresas, estarías generando 148 dólares. Nada mal para una inversión. Nada mal. Yo quería hacer una precisión con relación a los comentarios que hiciste al principio y es que el muro siempre ha existido. Lo que hay es algunas franjas salteadas a lo largo de la frontera. O sea, no es que está en blanco como la que hay aquí. Entonces, eh... Ah, entonces tú quieres que hagan uno aquí, ¿verdad? Yo creo que eso se puede hacer con tecnología, que eso, o sea, gastar en concreto es una forma ineficiente de utilizar el dinero del erario público. Yo no estoy tan seguro que eso vaya a resolver la situación local, pero evidentemente hay que prestarle atención a la frontera y eso sí hay que decirlo. Pero volviendo al tema, básicamente él va a construir de los 500 kilómetros que él tenía previsto, va a construir 88, o sea, un pedacito literalmente. Pero políticamente el mensaje va a ser otro, porque ese es el tema. Él ha hecho un efecto mediático de todo esto, de su muro, y él lo que quiere hacer es un muro, aunque sea de tres metros, pero es lo que quiere hacer es un muro. Recuérdate que eso le puede explotar en la cara también, o sea, porque eso son municiones también para la oposición. Mira, tú hablas de un muro, además de 88 kilómetros, y lo más peligroso aún es el tema del uso de los fondos de emergencia para eso. Esos son fondos que corresponden a las Fuerzas Armadas y al gobierno federal. Y la otra precisión que quería hacer era, si se da la predicción que hizo el señor Paul Krugman de la recesión el año que viene, le va a caer en un momento muy difícil a Estados Unidos haciendo un año electoral. La pregunta es cuántas recesiones ha pronosticado el señor Krugman. Premio Nobel, lo conozco muy bien, lo conozco muy bien a Paul Krugman. Fue profesor muchos años en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Después estuvo en Princeton, excelente profesor, pero después que ganó el premio Nobel se convirtió a la vedetería económica. Y entonces el hombre pues está pronosticando continuamente, continuamente, continuamente y eso es como cuando tú tienes un reloj que está detenido. ¿Cuántas veces al día está dando la hora correcta? Dos veces al día. Si tú te pasas la vida diciendo que viene, 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 en algún momento llegará el lobo. ¡Francis, llévatelo! Consulta Económica por la Zeta. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Zeta 101. Don Ray Reyes. Saludos de nuevo. El día de hoy yo quiero que retomemos un poquito el tema de Venezuela, el tema de la crisis política y económica del hermano país de Venezuela. En días pasados, la estrategia que está tomando la comunidad internacional para ver cómo saca el chavismo del Palacio de Miraflores es acorralando el gobierno con los ingresos estatales. Entonces, se están forzando a que Maduro se quede sin ingresos y tenga que salir del poder. Entonces, se ha reportado esta semana que el gobierno estuvo tratando de hacer transferencias bancarias hacia Rumanía, hacia desde Rumanía, Portugal y otro país que fueron congeladas por esos países en bloqueo del régimen de Maduro. Yo personalmente creo que si esa situación se mantiene al régimen de Maduro no le quedan más de dos o tres meses para que él salga. Como mucho. Porque no tiene oxígeno para respirar, no tiene dinero. Sí, pero mira, yo pienso que hay una polarización con el tema Venezuela. Evidentemente hay dos o tres países de corte comunista que están apoyando a Maduro, entre ellos Rusia, el principal. Y hay una serie de países latinoamericanos, dos o tres, está Bolivia, México, que de una manera u otra tienen una alianza política con Venezuela. Y hay un grupo de países ambivalentes, que hay que decir, que tienen una posición ahora y otra posición ahorita, que tienen que definirse, porque no pueden estar diciendo que en Venezuela hay una dictadura y después haciendo algún tipo de concesiones. Entonces yo sinceramente me gustaría pensar lo que tú piensas de que Maduro se va a ir por la buena o por la mala, pero no veo que eso sea suficiente para quitarlo del gobierno, porque ese bloqueo económico tiene años, tiene años de no tan agresivo como ahora, si bien es cierto, no es tan agresivo como ahora que han congelado los activos en el extranjero como Estados Unidos congeló los activos y se lo dio al señor, este, ¿cómo que se llama? El presidente de la... Guaidó. A Guaidó. Se lo dio a Guaidó. No ha sido tan agresivo, pero ha habido un bloqueo y él ha sobrevivido todos los bloqueos. No, no, no. Sí, pero no igual. Como el de ahora, no. Como el de ahora, no. Todos los sistemas financieros importantes, el de Dubái, el de Panamá, el de Estados Unidos, el de la Unión Europea, le tienen las cuentas congeladas. O sea, Maduro tuvo que pedir un envío de lingotes de oro de Rusia para poder venderlo, para él cubrir la nómina. O sea, es cuestión de tiempo, de que él no tenga con qué seguir subsidiando el clientelismo que mantiene ya el régimen chavista. No y a los militares. Porque no va a poder pagar a los militares, no va a poder pagar a las instituciones públicas. Entonces, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Qué tú piensas que va a suceder en los próximos meses? 60, 90 días, él se va a ir. Pero, demasiado, eso no dura tres semanas. Él está buscando una negociación, que habló inclusive con el Papa, que filtró la comunicación. Tú no lo ves que ya está pálido. Él está tratando de buscar un salvoconducto para ver por dónde que él va a salir. Claro, ya eso es... Yo tengo unos amigos que no le conviene que se solucione. Es lo que ya... Va a tener un boludo ese. Es lo que está ya preparando su salida. Él sabe muy bien que él no se mantiene ahí por mucho tiempo. Ahora, el punto es el siguiente. ¿Qué va a pasar con Venezuela después de Maduro? O sea, después de Maduro, acuérdense de lo siguiente. Venezuela está en una situación de recesión brutal. O sea, estamos hablando de caídas de 10, 15%. Venezuela no se da ni la hierba mala ahora mismo. El tema de la inflación, estamos hablando de millones de porcientos de variación de precios. Eso significa que el que llegue ahí tiene que hacer un superajuste. Eso es un ajuste de choque. Ese ajuste de choque implica dolor para mucha gente. Eso es lo que la gente no está viendo. Se vaya Maduro, va a venir algo grande. Imagínate, Jaime, que a ti te dan la economía venezolana. ¿Qué es lo primero que tú harías en la economía venezolana? Porque ahí como que no hay mucho donde hacer. Es que tú tienes que reducir el déficit público. O sea, tú tienes que aumentar el precio de la gasolina, ya que es un tema político. Exactamente. Por ejemplo, tú tienes que ajustar precios. Los precios esos mentirosos que tú tienes, por control de precios, tú tienes que otra vez colocarlos donde sean precios de mercado. Y eso implica un ajuste brutal. No, y se acabaron las escuelas. El que haga el ajuste, óyeme bien, el que haga el ajuste, se sabe que se va a quemar. Guaidó sabe muy bien que si a él le toca hacer el ajuste como presidente, él va a pagar un precio. Entonces, lo que a él le conviene es poner un ministro, que es el típico ministro fuerte chino. Exactamente. Hace el ajuste y después se va para su casa. Exacto. Y entonces le echa la culpa a él y punto. Luego viene la estabilización. Pero ese periodo, que puede ser un periodo de tres meses, fácil, y ese va a ser un periodo duro de subida de precios. Y los venezolanos tienen que saber que no pueden salir a la calle después de eso. O sea, ya salen de maduro, viene el ajuste, el ajuste implica aumentos de precios, contracción, y tú me dices, ¿pero contracción adicional? Sí, viene una reducción porque alguien todavía tiene poder de consumo y ese alguien va a experimentar una reducción. Entonces, tú tienes que reducir el déficit público. Eso por una parte. Ahora, lo que tú sí puedes hacer simultáneamente es promover una entrada masiva de capitales de lo que se fueron. Para producir petróleo, porque no hay producción ahora mismo. Exactamente. Entonces, tú tienes que traer capitales. Entonces, tú tienes que sentarte con tu clase empresarial que sacó miles de millones de dólares y que una parte está en la República Dominicana, una parte está en Panamá, una parte está en Colombia. Miami. Invertida. Y Miami, ¿tú no te imaginas? Y Miami, ¿una cantidad de venezolanos? No, 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 no. Ellos han comprado una cantidad impresionante. Entonces, él tiene que sentarse con todo su inversionista para atraer capital, que es la única forma de amortiguar. Tiene que firmar con el FMI inmediatamente y también sentarse con el Tesoro de los Estados Unidos para tratar entonces de conseguir rápidamente un ajuste que sea apoyado por los Estados Unidos. Yo pienso... Y renegociar los bonos basura, eso que andan por ahí. Yo pienso... Sí, no, no, no. Óyeme bien. Todo tipo de bonos de esa naturaleza... Hay que renegociar. Hay que hacer un corte, un corte, pagar... Una quita de 80, un 80, un 90. No, 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 10%. 10%, o sea, pagar un 10% y si se la quiere jugar todavía más fuerte, yo eliminaría el Bolívar, me llevo eso, la moneda... El Bolívar número 3, porque vamos por 3 o 4. Sí, 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 la elimino y la sustituyo por dólar. Aprovecho y dolarizo la economía. Dolarizo la economía y mi fuente, óyeme bien, mi banco... Óyeme, pero te estoy hablando del programa de ajustes. Y el programa inmediatamente incluye que el nuevo Banco Central es PDVSA, porque la fuente de generación de oferta de dinero sería la capacidad exportadora de PDVSA. Entonces, ese es el ajuste que tú tienes que hacer. ¿Que va a ser doloroso? Ah, sí, pero eso hay que hacerlo. Y Venezuela tiene economistas muy buenos en el extranjero que han salido corriendo hace tiempo y que pudieran perfectamente hacer ese ajuste. Algunos lo intentaron hacer y le dieron para afuera. Otros, otros están fuera y pueden hacer perfectamente ese ajuste. Y yo le digo, va a ser doloroso. Yo no sé si Guaidó aguante el fuente. Yo no lo sé. Pero... Pero no se sabe siquiera si él va... Guaidó a lo mejor se va a continuar con... No, no, es que no le toca... Yo creo que va a venir otro presidente que no va a ser Guaidó. Guaidó es un presidente de transición. Entonces, Guaidó debería hacer los ajustes. Él debería emolarse. Debería emolarse. Quiemarse él. Sí, sí, sí. ¿Cómo se dice? Martirizarse él. Exactamente. Él agarra, hace su ajuste, un ajuste duro, duro, de choque. Y que venga Caprile otro. Y que luego ya estabilice la economía y se dice, bueno, el hombre que resolvió sacar a Maduro y que tuvo la valentía de levantar la mano, claro, con el apoyo norteamericano. ¿Usted sabe cuál es el principal problema que tiene Venezuela al día de hoy? No es Maduro, es que la oposición se ponga de acuerdo en qué es lo que ellos van a hacer con el futuro. Que nunca lo han podido hacer. Es que ese es el punto. Señores, comprar una taza de café en Venezuela es un saco de dinero. O sea, como tal dinero, es una cosa... El papel sale más caro imprimir que lo que vale. Tú sabes la consecuencia de la hiperinflación en los años 20 en Alemania. La caída del régimen de Weimar y la asunción de quién, del poder de quién. De Adolf Hitler. El Führer. Exactamente, el Führer, el líder. Que vino con el Mein Kampf debajo del brazo. O sea, Austria, Polonia, Alemania. Todos fueron países que sufrieron hiperinflación. Igualito como... Y la situación es difícil. Y el antiguo régimen yugoslavo ahora cuando se fue este muchacho. Cambio de moneda. Óyeme, que aprovechen y dolaricen. Que dolaricen, cambien la moneda y que el Banco Central sea PDVSA. Y se puede dolarizar de manera provisional. Por ejemplo, vamos a dólares de cinco años los que traemos la moneda. No, no, no. ¿Y para qué? ¿Por qué tú haces eso? Por ejemplo, El Salvador no tiene moneda. El Salvador no tiene. Ni Ecuador tampoco. Ecuador no tiene moneda. Panamá tampoco. Puerto Rico tampoco. Pero eso también tiene sus cosas malas, que no es todo positivo. Sí, claro. No, no, no. Por eso es la pregunta. Pero lo que pasa es lo siguiente. Después, para tú recuperar la confianza en un Banco Central, después que tú la pierdes, no es fácil. Por eso le da importancia. Óyeme bien, el Banco Central es clave para un desarrollo. Y República Dominicana lo ha demostrado. República Dominicana tiene un Banco Central bastante independiente. O sea, tú, bien o mal, tú tienes un Banco Central que él se maneja a él y maneja su Banco Central, óyeme. Eso es así. Óyeme. Y ejecuta su política monetaria en función de lo que ve alrededor. Y no depende de la política. No, no, no. Ejecuta su política monetaria en función de lo que ve en el exterior y lo que ve internamente con los diferentes mercados. Ejecuta su política monetaria. Tarde o temprano, la gente valora eso. ¿Por qué? Porque es que no es fácil cuando tú tienes un proceso de aumento de inflación o que se acelere continuamente, como sucedió, por ejemplo, en 1990, que llegó a un 80% la inflación, o que tú tienes una recesión de 5%, como sucedió en ese año, o como sucedió en 2003, 2004, por el proceso de salvamento bancario que obligó a inyectar una cantidad enorme de pesos que desató un proceso de devaluación que llevó el peso de 20 pesos por uno a 55 pesos por uno. Entonces, la importancia de tener un Banco Central autónomo es clave. Es lo mismo cuando tú tienes una situación como la que está viviendo Venezuela, que no hay confianza en el Banco Central, lo mejor que tú tienes que hacer es, óyeme, Departamento del Tesoro, mándame el efectivo que voy a sustituir toda esta porquería de billetes, voy a dolarizar, y a partir de ahora mi Banco Central va a ser la capacidad que yo tengo de generar dólares. Y esa capacidad, ¿quién la determina? Mira, yo tengo familia directa en Venezuela, que gracias a Dios ya no están allá, porque tenían doble nacionalidad, canadiense y venezolano. ¿Y están aquí? No, no, están en Canadá, pero tengo una familia venezolana que, por parte de mi tío, se casó con una venezolana, y que tenían doble ciudadanía, y ya están en Canadá. Y eran los más patriotas que no se iban, y se fueron hace más de un año. Pero debo decir que en Venezuela el tema inmobiliario, por ejemplo, es algo impresionante. O sea, tú te encuentras con apartamentos de lujo de 300 metros en frente de playa en 20 mil y en 30 mil dólares. ¿Cómo va a ser? Sí, sí. ¿Pero este es el momento? No, no, este es el momento. No, iba a decir eso, iba a decir eso porque tengo experiencias de personas que conozco que tienen propiedad en Venezuela, y en Venezuela tú consigues un apartamento en Caracas, en una torre de lujo, en 40 mil dólares, de 200 metros. Pero este es el momento de ir a comprar. Entonces, la inversión extranjera debe de crearse, y deben de crearse las condiciones para atraer capitales que no la garantiza el socialismo. El socialismo que hay ahora mismo en Venezuela no garantiza... Sacaron las empresas, se fueron, se fue Chevrolet, se fueron Aerolíneas, se fueron Toyota. Venezuela hace 20 años tenía hasta fabricantes de automóviles. Sí, eso es Chevrolet y Toyota. Chevrolet y Toyota, las dos tenían fábricas allá. No hay nada. Y con el petróleo, con el tema de las extracciones de petróleo, están al 10% de su capacidad. O sea, de lo que traían hace 20 años, están al 10%. Entonces, por eso es que tú no tienes ingresos de visa. Y no tienes ingresos del gobierno. Y lo otro es lo que tú mencionabas del tema del ajuste fiscal que hay que hacer. Es que se ha creado toda una clase social en Venezuela que vive del gobierno sin hacer nada. Porque a ti te mandan para una escuela esta, de esta escuela de la revolución que hay, que tú no sales ni licenciado ni licuadora, y se mete la familia entera tuya a estudiar ahí, y todo el mundo le pasan un cheque del gobierno y nadie trabaja. Me parece como la escuela de las comunistas esta donde se reformaban. Sí, porque eso es lo que hacen, precisamente. Son escuelas de inculcar la ideología. Y eso hay que cortarlo. Y eso hay que cortarlo. Y entonces cuando tú hagas el corte. No puedes estar inculcando un regalo de vagos que no hacen absolutamente nada. Y el político que haga el corte, ¿qué le va a pasar? Consulta Económica por la Zeta. Seguimos aquí en Consulta Económica, el Oráculo Económico de la República Dominicana, el Programa Económico de la Z 101, y vamos a abrir los teléfonos. Asterisco 101 celulares, asterisco 101 celulares, y esto cada vez lo ponen más lejos, más lejos porque hay que tener unos binoculares. Te ayudamos, te ayudamos. Santo Domingo. El 809-732-0101, desde el interior sin cargo, a nuestra línea 809-200-0101, nuestra línea internacional sin cargos, es el 855-221-0101. Adelante, buenas. Buenas. Hablamos de aquí de Bané. Jaime. Sí. Tú, como experto en economía y conocedor del sistema bancario, ¿tú crees que nosotros vamos a perder el dinero que el Banco Peravia nos ha estafado? Ok, esa es una excelente pregunta, y las autoridades monetarias, específicamente la superintendencia de banco, ha estado trabajando con ese tema, y ellos han estado, pues, reduciendo lo que son los pasivos que tienen con esos clientes, y me imagino que tan pronto lleguen a la etapa tuya, porque me imagino que tú debes tener un volumen importante de depósitos en ese banco, entonces cuando lleguen a ese nivel, entonces ahí te devolverán tu dinero. Ellos están depurando. La superintendencia del banco tiene una unidad fija permanente en Banco Peravia, entonces de acuerdo a lo que dice la ley monetaria y financiera, primero se liquidan los ahorrantes con depósitos de menos de 500 mil pesos, que son garantizados por ley, y luego entonces pasan a liquidar los depósitos de los ahorrantes de montos mayores. Adelante, buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Oye, Jaime. Sí. Oye, yo... Tiene que bajar el volumen. Ok. Sí. Hola, Rufo Luciano. Yo le cogí un peta muy bandido que está preso ahora por desparc, el famoso Roberto López, que está preso por el desparc de 1.500 millones. Yo le cogí nueve millones de pesos a ese individuo, a Bajo Artimaño me lo dolarizó. Terminé pagándole 23 millones de pesos, hasta el punto que me llevó a la quiebra. Y después de haberme cobrado esos 23 millones, me hizo un cargo por un minuto que supuestamente dice él que le faltaba. Yo puedo demandarle a ese hombre, ya que tengo vestido de la cantidad que él me quedó sin... Sí, perfecto. Ahí está. Tenemos aquí a Ray Reyes, que es nuestro experto jurídico. Contesta. Bueno, el punto es, él dice que él le pagó esa deuda y lo han sometido a los tribunales. Bueno, yo creo que es en los tribunales que tienen que defenderse. Sí, mira, si él ya pagó esa deuda, lo importante es que él se asesore con un abogado y vea realmente si él cumplió con lo pactado en la deuda. Porque, por ejemplo, si tú pagaste y a ti no te dieron un recibo de descargo, que conste que ya tú pagaste esa deuda, usted está en falta ahí. Entonces, es bueno siempre verificar esa documentación con un profesional experto en el área para que le pueda dar realmente una opinión más acabada. Adelante, buenas. Tiene que bajar el volumen. Muy buenas tardes. Sí, adelante. Un cielo oyente de ustedes siempre los sábados. Muchas gracias. Una pregunta. Sí. ¿Qué opinión a usted le merece? ¿Cómo se maneja el gobierno como tal en coger préstamos para pagar intereses de otros préstamos? Perfecto. Dale, Jaime. Adelante, buenas. Eso es lo que significa lo siguiente. Eso es lo que significa lo siguiente. En primer lugar, tú tienes que tener en cuenta que no se está tomando préstamos para pagar intereses. Lo que se toma préstamos es para amortizar. Por ejemplo, vamos a suponer este año tú vas a amortizar, vamos a suponer que tú tienes una deuda y tú vas a pagar mil pesos, dos mil pesos de amortización. Entonces, lo que tú haces es pagar los intereses con tus ingresos, pero cuando te llegue el momento en que tú tienes que pagar el capital, tú tomas otro préstamo y pagas ese capital. Así tu deuda se mantiene relativamente constante. Si tú observas lo que es la evolución de la deuda, te vas a dar cuenta de que ha estado subiendo no porque se está tomando préstamos para pagar intereses, sino porque todavía hay un déficit público. El déficit público, que aún cuando se ha reducido es alrededor del 7% al 2.5%, ese nivel de 2.5% sigue acumulándose en forma de deuda. Entonces, lo que tú tienes que hacer para tú lograr reducir la deuda pública es tener un superávit. Y ese superávit tiene que ser mayor que lo que tú estás pagando de intereses. Si tú logras eso, entonces tú lograrías comenzar a desmontar la deuda. Pero no es correcto decir que se está tomando deuda para pagar intereses. Eso no es correcto. Vamos a seguir recibiendo su llamada. Adelante, buenas. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Santiago, quería preguntar en relación ¿qué alcance legal con el Estado? Yo no estoy, no sé, no se está escuchando bien. Le voy a pedir que por favor llame de nuevo. Adelante, buenas. ¿Aló? Sí, adelante. Saludo, Jaime, a los distinguidos. Sí, gracias. Sobre el tema que te dicen que en Venezuela se puede comprar apartamento en la playa de 30, 40 mil dólares. Es una realidad. Ahora, ¿cómo tú haces una transferencia a Venezuela? Tú llegas con mil dólares al aeropuerto de Venezuela. ¿Tú estás atracado o muerto? Ajá, no me digas. O sea, ¿trancado o muerto? Atracado, dijo. No, atracado. Un cheque, ¿no se puede llevar un cheque? Bueno, lo que pasa es que el sistema financiero de Venezuela es el del siglo pasado. O sea, Venezuela está bloqueado de transferencia por todos lados. Es cierto lo que pasa. Adelante, buenas. La realidad de capital es difícil. Pero ¿y si se lo deposita aquí y te dan la propiedad? Habría que ver. Pero ven acá. Hay formas, le busco las buenas. Adelante, buenas. Sí, buenas tardes, profesor. Sí, adelante. Una pregunta, Jaime. Viendo la reacción de los mercados en los diferentes países en los cuales los presidentes intentaron una segunda reelección, ¿tú crees que nuestro sistema y los mercados que trabajan con la República Dominicana soportarían la reelección del presidente Medina? Mira, es una buena pregunta. Todo depende de lo que tú observes que va a suceder con la economía. Si tú tienes que la economía va a seguir creciendo y generando valor agregado, eso significa que los niveles de beneficio en los negocios aumentan. Entonces, tú pudieras pronosticar que los mercados lo van a ver como positivo. O sea, que va a depender de la situación económica. Hay países que han tenido diversos episodios de reelección, no solamente a nivel presidencial, sino a nivel de síndicos. Por ejemplo, el alcalde de Nueva York, por ejemplo, hubo una modificación de lo que era el andamiaje legal que mantenía la posibilidad de que solamente se pudiera mantener dos periodos y al final se mantuvo tres periodos que fue Bloomberg. O sea, que todo va a depender realmente, todo va a depender de lo que serían las expectativas de la economía. Si la economía va bien, óyeme bien, eso desde Luis XIV, el rey Luis XIV en Francia, se ha demostrado que si la economía va bien, se mantiene en el poder. Hay que decir que la reelección en Estados Unidos, que es donde no se permite ahora, era permitida hasta Franklin Delano Roosevelt, porque si no la quitaban, él estuviera gobernando todavía. se murió en el poder, se murió en el poder, se murió en el poder, sí. Adelante, buenas. Saludos, Barahona, mundo, le hablo con el psicopárico, Jaime. Sí, adelante. Estaban hablando de Venezuela, la crisis de Venezuela, el problema de Venezuela. Aquí había un Barahona, un apoyo a Venezuela, que estaba todo el mundo escribiendo, pero había una persona que cuando tú firmabas en apoyo a Venezuela, te decía, ¿cuál es el motivo que tú firmes? estoy firmando por la paz de Venezuela, la libertad de Venezuela, ni estoy a favor de Maduro, ni estoy a favor de Guaidó, porque los dos cogieron a Venezuela, porque los dos son multimillonarios, aún están luchando por un propio interés. Queremos la paz de Venezuela, no la paz de Guaidó, ni tampoco de Maduro. Muchas gracias. Sí, lo que hay que buscar es el mecanismo de que esa economía pueda recuperarse y que la gente deje de estar perdiendo peso, no pesos, peso. Estamos hablando de que pierden fácilmente 20 libras en un año. Y los niños comiendo en la basura, ¿tú crees que es posible? es muy duro, muy duro. Países que son muy ricos en términos de recursos naturales y pasando hambre. Adelante, buenas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntar en la relación del embargo económico que tiene Estados Unidos a Venezuela, ¿qué alcance legal? Y tú sabes que hay mucha inversionista de diferentes países porque estamos hablando de una compañía de miles, de millones de dólares. Y entonces, un embargo que incluya el embargo financiero de todos los movimientos internacionales de ingresos y egresos que hace esa compañía, yo sé que hay mucha oposición. Entonces, ¿qué alcance legal puede tener Estados Unidos y hasta dónde puede llegar? Por favor, escuchen las radio. Sí, excelente. Mira, lo más importante que tú debes saber es que el sistema financiero, lo que es el sistema monetario internacional, lo controla Estados Unidos porque es quien maneja básicamente los medios de pago a nivel global. El bloqueo de Estados Unidos está impidiendo que en Venezuela haya una libre movilidad de capitales y por eso es que la economía está prácticamente colapsada. Entonces, tú no tienes movilidad de flujos ni de entrada ni de salida de capitales y eso en un mundo globalizado como el que hay hoy en día impide que se pueda realizar cualquier actividad económica. El gobierno está totalmente acorralado. Adelante, buenas. Adelante. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Te saludo, escucho acá desde Carolina del Norte. Ah, qué bueno, gracias. Adelante. Mira, excelente, son tres ponentes excelentes. Mira, dos cositas rapiditas. Sí. Yo soy camionero, yo vivo en Carolina del Norte, especialmente en la ciudad de Charlot y la economía aquí en todo el sur, yo voy desde aquí a Texas, nosotros estamos sorprendidos con la gran cantidad de trabajo, cómo se está moviendo el dinero, los negocios, es algo que uno no ve hace más de una década. Por eso, no pongo en duda lo que ustedes dicen de los índices económicos, pero yo creo que a veces los indicadores marcan una cosa y la realidad de otra. Esa es la experiencia que he tenido. Y rapidito, el otro tema muy excitante, el tema de Venezuela, la pregunta que quiero hacer es muy específica. ¿Qué va a pasar cuando venga un gobierno que haga lo que dice Jaime, que se ponga los pantalones, haga los ajustes que tocan? ¿Ustedes saben que Venezuela, yo estoy en contra de los gobiernos socialistas, pero qué ha pasado con ese monstruo despierto que ellos despertaron, esa gente de todas las favelas, de los barrios pobres, piensan ustedes que se van a quedar así tranquilos o cuál es su pronóstico? Muy buena, muy buena intervención. Mucha, mucha inestabilidad y mucho, va a haber mucho problema a lo interno, mucho problema económico, eso es lo que va a venir en lo que sea. ¿Tú recuerdas cuando Argentina se sucedió en un... Corralito, Corralito. no, no, pero después, o sea, cinco gobiernos, cinco gobiernos, uno detrás de otro, o sea, nadie quería la presidencia, porque es que es muy duro, muy duro hacer su ajuste. Un ministro famoso del Banco Central, ¿cómo era que se llamaba? ¿Pero es quién? ¿El que hizo los ajustes con Menem? Sí, no, Cavallo. Cavallo, pero Cavallo después en la segunda etapa, que fue uno de las víctimas, o sea, porque no aguantó el fuente. En el 2000, el Cacerolazo. Exactamente, o sea, a partir de ahí, oye, el ajuste, hay que saber como país, como sociedad. Y hay que hacerlo inteligentemente. Sí, pero esto es muy duro, lo que viene, lo que le viene a Venezuela muy duro, no importa qué dice. Lo que capitalizó Hugo Chávez, precisamente fue esa diferencia entre rico y pobre que hay en Venezuela. Así es. Es que somos los buenos contra los malos, los ricos son los malos. Y todavía Maduro lo dice, que la oligarquía, que no sé cuánto, y expropian todas esas propiedades. Pero lo fuerte es que la oligarquía es él. Claro que es él. Buenas. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Yo quería saber qué va a pasar con las deudas de la imprensa y del Estado, porque ya que no puede cumplir con todas sus acciones de compromiso financiero, el gobierno tiene deudas y compromisos que cumplir tanto la imprensa televesa como el gobierno que en esos ingresos tienen que pagar muchos compromisos. La deuda sigue, los intereses siguen. O qué hace el gobierno para evitar el incremento de deudas en base a dinero que no está recibiendo y dinero que no está cogiendo prestado, pero que sí aumenta los intereses, la deuda y los compromisos. Por favor, escuchen. Tú estás hablando de Venezuela, él está hablando de Venezuela, supongo. Bueno, mira, en la situación actual que tiene Venezuela, un impago es inminente, o sea, el default es la única solución. Eso es cuestión de la tienda. Y es algo que es fuerte decirlo, pero no hay capacidad de pago. No hay capacidad de pago. Pero recuérdese que un estado, por más endeudado que esté eventualmente, comienza a pagar de nuevo y por ejemplo, en el caso de Argentina, ellos cerraron todas las fuentes de ingresos internacionales que tenían y comenzaron a pagar Pero le dieron una quita de 90 a los bonos. Sí. Entonces, el que tenga deuda venezolana, óyeme bien. Y nada, no tiene nada. No voy a decir nada, pero el que tenga deuda venezolana. Soy como una novia en Nueva York. Llévatelo, Francis, llévatelo. Consulta económica por la Zeta.